Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo otro video para las personas que tienen dudas de cómo y dónde pueden realizar su pago del IMSS. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y actives la campanita de las notificaciones para que te llegue una notificación de un nuevo video que tal vez te pueda interesar. Bueno, comenzamos con esta imagen de las instituciones bancarias participantes. El pago lo podrás realizar en cualquiera de estas 23 instituciones bancarias que son las que se muestran en la imagen. Es importante que observes bien las instituciones bancarias en las que vas a poder realizar tu pago ya que te servirá más adelante. Es muy importante recalcar que ninguna de las 23 instituciones que vemos en la imagen les puede cobrar una comisión por recibirles el pago. Ya que esas comisiones las paga el gobierno federal, entonces recuerda que nadie les puede cobrar por querer hacer estos pagos. Pasos para realizar el reembolso, o sea, el pago de crédito solidario a la palabra. Paso 1. Ingrese al portal Secretaría de Economía que es el www.gob.mx. Busca el apartado de créditos a la palabra y da clic en la opción a pagar. Cabe recalcar que la página aún no se encuentra habilitada para realizar el pago, ya que la página está en construcción para que sea muy fácil ingresar y puedas realizar tu pago, ya que esta información te servirá para que tengas noción de cómo realizar tu pago. No te preocupes, en cuanto habiliten la página subiré un video explicando paso a paso con imágenes para que realices tu pago. Paso 2. Luego vas a capturar tu CUR que va a ser lo que los va a identificar y luego clic en monto a pagar, que va a ser de acuerdo con la tabla de amortización que se les entregó cuando se registraron en el programa. Paso 3. Una vez hecho esto, la página les creará una línea de captura. ¿Qué es una línea de captura? Bueno, es una referencia que tiene una cadena de 20 caracteres alfanuméricos y con un algoritmo que tiene 20 dígitos que indican una vez hecho el pago con esta referencia, el gobierno sabrá quién es la persona que está pagando. O sea, la referencia va a identificar el pago de cada uno. La línea de captura es única, no se puede prestar. Ejemplo, si yo presto la línea de captura para el pago que haga alguien más, te va a acreditar a ti como realizado un pago a tu nombre, no al de la otra persona. Entonces, cada quien tiene que sacar para cada pago su personalizada línea de captura y ya con eso queda hecho el pago del mes que te corresponde a pagar. Paso 4. Selecciona el método de pago. Opción 1. Banca en línea o digital, o sea, desde tu celular. Y la opción 2. Ventanilla del banco. Cabe mencionar que al acudir al banco, tengas en cuenta que la sucursal puede estar cerrada o abierta. Solo recuerda que busques una segunda opción en cualquiera de las 23 instituciones bancarias en las que puedes pagar. Recuerda que es la primera imagen que te mostré, ya que muchos bancos están cerrados por la contingencia. Y por último, paso 5. Al realizar tu pago, obtienes tu comprobante de pago, ya sea digital o físico. En cualquiera de las dos opciones que elijas, tendrás tu comprobante. Una vez aclaradas sus preguntas, es todo por el video y nos vemos en un próximo video.